Te voy a decir algo No sabes grabar en el absoluto Y a pesar de que tengas el Iphone 7 No sabes grabar Entonces, ¿Qué hubo contigo? Oye, hay un dicho que dice Cuarto oscuro, lente oscuro Nada con seguro No wey, entonces es como mi personaje wey Ah, o sea eres como un superhéroe, tienes una identidad secreta Bueno hermanitos, hermanitas, suscríbanse a este canal La verdad es que no tengo idea de que es Pero esto es una onda, el lente oscuro trae cadena falsa Se vale Es falsa Cuenta como 60 mil dólares, es cierto Life range, gold chain I'm stunting on em Drug money, carrying money It feel the same to me Getting money on my old phone I don't know why you wanna dish Hanging on me at the after party But you don't wanna go and throw fish This is hot Spanish but I'm ice cold Don't get it twisted I'm poppin' bottles Fuckin' models You ain't doin' shit Need a cop a new Beretta She met cause I won't let her You know I do it better Bitch, I'm hot in any weather that she goes We don't love these hoes So I gotta let it go Cause she be plotting on the low Tryna get a name She gon' fuck her way through fame No, I don't play no games Tell that ho to do the same Do the money dance 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 Woo! Gracias por ver el video.